... Comenzamos su estrella desde la localidad de Errigoiti. Visitamos Vizcaigane, una explotación de ovino y vacuno... ...con cuya leche elaboran una amplia gama de derivados lácteos. En las noticias les hablamos del proyecto Gen y Agro... ...en el que participa el conjunto del sector primario a la vez. También les ofrecemos un resumen de la campaña de promoción... ...del sector de panadería y pastelería tradicionales... ...y del sello Euscolabel para el verdel. Finalizamos mostrándoles dos razas autóctonas... ...catalogadas en peligro de extinción. Se trata del perro villano y de la pochoca... ...que forman parte del rico patrimonio animal de los vascos. Vizcaigane, el Carteá, nació hace 40 años... ...impulsada por tres jóvenes que sin tener relación directa... ...con el sector agrario, decidieron instalarse en el mundo ganadero. Recientemente recibieron el premio laboral Cucha Llorra... ...en la sección Jóvenes Emprendedores... ...por la incorporación de cinco jóvenes al proyecto. Actualmente, tras jubilaciones y renuncias... ...son diez los trabajadores de Vizcaigane. La cooperativa comenzó con vacuno de aptitud lechera... ...comercializando lácteos. Y poco después, añadieron ovino lacho... ...ampliando la gama de productos. Leire Soruet nos presenta Vizcaigane... ...junto a dos terneros recién nacidos. Vizcaigane tiene un recorrido de más de 40 años. Se creó dos amigos aquí de Rigoiti. Un poquito querían dedicarse al sector... ...pero veían que cada uno por su lado... ...tal y como estaba el sector... ...que no era muy viable para todo el tema de conciliación... ...o para desarrollar las actividades... ...y poder conciliarte a nivel familiar. Entonces, ellos decidieron... ...en vez de trabajar cada uno por su lado... ...pues trabajar un poquito en colaboración... ...en uno con el otro. Y de ahí surgió lo que es hoy en día... ...Vizcaigane como cooperativa. Ahora estamos en las nuevas instalaciones... ...llevamos aquí tres años... ...esta va a ser la tercera campaña de Oveja. Se dio el salto de las antiguas instalaciones... ...que era un caserío... ...que ya estaban un poquito en las instalaciones... ...pues un poquito obsoletas... ...ya quedaban pequeñas... ...pero sobre todo un poquito mirando al futuro... ...para darle una continuidad tanto al sector... ...como a la propia cooperativa... ...y poder asegurar un relevo generacional. El modelo productivo es en extensivo y en ecológico... ...buscando el bienestar animal... ...y la calidad de la producción. Este modelo ganadero es seña de identidad... ...de Vizcaigane desde su creación. Leire, bióloga y también formada... ...en la Escuela Agraria de Derio... ...se dedicaba al mundo vegetal. Una baja maternal le acercó a Vizcaigane... ...y la ganadería y el modelo de la cooperativa... ...acabaron atrapándola. Aplican un método productivo... ...que permite que los socios tengan vacaciones... ...fines de semana libres... ...y horario prácticamente cerrado. Es algo inusual en explotaciones ganaderas. Está claro que para poder conciliarte... ...con tu vida cotidiana, vía familiar o amistades... ...en cualquier ámbito... ...te hace falta una cooperación... ...cooperación con otras personas. Tú sola no puedes llegar a cumplir todas las necesidades... ...de cualquier trabajo, pienso yo, en este sector menos. Si no trabajas en grupo no vas a poder librar... ...tenes esas libranzas de fin de semana... ...de si tienes una baja médica... ...si tienes una sustitución o paternidad o maternidad... ...eso lo consigues solamente a través del trabajo en equipo. Pero no solamente como relevo generacional... ...sino como un relevo al sector... ...y una continuidad para el sector y para los ganaderos. En la sección de vacuno... ...si la climatología no lo impide... ...las reses salen a pastar tras el ordeño matinal. En Vizcaigane manejan unas 100 hectáreas de terreno... ...que utilizan para pasto y forraje. El bienestar del animal es que es primario, es fundamental. En ordeño solemos tener, dependiendo de la estación... ...pero podemos tener entre 36 y 40 vacas en ordeño... ...si traen la primera hora para el ordeño... ...se les da de comer aquí en establo... ...pero luego ya salen a pastar. Fundamental que estén en pasto, que estén en movimiento... ...y que estén en exterior... ...por su propio bienestar... ...y luego a la tarde se les vuelven a traer para el ordeño de la tarde... ...y vuelven a salir a última hora hasta el día siguiente. Más que las razas, aquí en un principio se buscaba... ...más que fueran unas razas de alta producción... ...se buscaba una rusticidad... ...precisamente porque iban a ser, va a ser ganado... ...que iban a estar la mayor parte de su tiempo en exterior... ...entonces se buscaba una rusticidad... ...son razas que son mestizas... ...no son de alto rendimiento... ...pero tampoco se busca el alto rendimiento... ...y trabajas con la cantidad de leche que te aportan al día. El ovino es terraza lacha... ...y esta campaña, debido a la sequía del pasado año... ...los partos están viniendo con retraso. Ya hay corderos, pero todavía no han empezado con el ordeño. Bueno, pues nosotros tenemos el rebaño de lacha, de oveja lacha... ...ahora está en temporada de parto... ...bueno, en realidad nosotros les respetamos sus temporadas naturales... ...no utilizamos ningún tipo de hormona... ...ni de inseminación artificial, todo a por temporada... ...entonces se les echa a los machos sobre agosto... ...y entonces ahora un poquito, este año se nos ha atrasado... ...la temporada de parto, por muchas razones... ...en realidad el año pasado fue un verano de mucha sequía... ...eso también influye, influye en todo... ...y bueno, pues nada, ahora estamos todavía con los partos... ...con los destetes y bueno, pues enseguida empezaremos con el ordeño... ...y luego con la producción de queso, de oveja. La sala de ordeño es compatible para vacas y ovejas. No hay muchas salas de estas características... ...que reduzcan prácticamente a la mitad el tiempo de trabajo. Las vacas ordeñamos durante todo el año, las ovejas en temporada... ...estamos dos compañeras aquí en ordeño... ...y eso nos supone acortar los tiempos muchísimo... ...en las antiguas instalaciones, primero teníamos que ordeñar las vacas... ...limpiar lo que era la sala y luego introducir a las ovejas... ...y el ordeño de las ovejas... ...te alargabas tranquilamente tres horas, tres horas y media... ...comodidad para nosotros, comodidad para los animales también... ...estamos dos compañeros aquí y lo hacemos pues prácticamente... ...en una hora, hora y media hemos terminado el ordeño... ...y te permite pues luego seguir con otras tareas. En el mismo edificio, pero perfectamente separada y aislada de la cuadra... ...se encuentra la quesería de Vizcaigane. Estructurada en cámaras, almacenes y salas para diferentes elaboraciones... ...permite trabajar con comodidad y espacio. En una de las dependencias, Eneco embotella la leche cruda de vaca. Ofrecen a los clientes la posibilidad de reutilizar las botellas... ...lo que reduce considerablemente el consumo de plástico. En otra sala, Joaquín y Chiplas, uno de los fundadores de Vizcaigane... ...están elaborando queso fresco. Estas son sólo dos de las actividades cotidianas de la quesería. Nosotros como trabajamos con dos líneas de producción... ...una es con leche pasteurizada y otra es con leche cruda. Entonces eso nos pedía tener unas salas diferenciadas... ...para los productos pasteurizados y para los productos crudos. Tanto la sala de elaboración, independientes... ...como las cámaras de maduración, cámaras de oreo... ...independientes para pasteurización y oreo. Luego también mucho más espacio, instalaciones totalmente nuevas... ...una mejora de calidad a nosotras como trabajadoras... ...y luego a nivel sanitario, pues mucha mejora, evidentemente. La gama de productos lácteos de Vizcaigane es muy amplia. En estos momentos creo que estamos desarrollando 12 productos diferentes. Algunos son de temporada, que serían el queso curado con leche cruda de oveja... ...y un rulo con leche pasteurizada de oveja, que eso solamente se hace en temporada. Y luego con leche de vaca, por un lado, somos de los pocos productores... ...que aún mantenemos lo que es el embotellado de leche cruda de vaca. Luego también tenemos yogur natural, que también llevamos a diferentes comedores de escuelas. Tenemos también el queso fresco, tenemos un tipo de queso de pasta blanda... ...estilo brí, que es el durmaluta, que le llamamos. Tenemos también el queso tierno, samurra, que le llamamos, que es un estilo tetilla, queso nata. Luego tenemos un queso láctico también aderezado con hierbas provenzales. Y luego tenemos también un queso azul. Algunos hemos desarrollado, tanto el queso de hierbas, el azul y el queso tierno... ...lo hemos desarrollado en comparación con el centro de investigación Leartiker... ...que hemos estado en colaboración durante varios años con ellos para el desarrollo de nuevos productos. Y luego el antiguo gastasarra, que se llamaba, que es una crema que se hace con los quesos de oveja y el de vaca... ...con los curados, se hace una crema de untar. La venta directa es la principal vía de comercialización. Ferias, grupos de consumo, venta en sus propias instalaciones o centros educativos... ...son canales para disfrutar de productos saludables, de calidad y producidos y elaborados de forma sostenible. Los canales principales son la venta directa en la zona de Guérmica Aldea y en la zona de Munguía Aldea. Y luego también las plazas semanales, que esas han sido las de siempre, los lunes de Guérmica y los viernes en Munguía. Trabajamos también bastante con grupos de consumo en diferentes sitios. Colegios, comedores de colegios, a los que llamamos sobre todo el yogur. Y luego venta directa en esta zona de Rigolti y también de Munguía, pues de casa en casa mantenemos ese tipo de canales. Alguna tienda pequeña, tienda ecológica, pero sobre todo es venta directa, grupos de consumo y comedores escolares. Y luego aquí, en las propias instalaciones, también la gente cuando se acerca puede hacer compra de cualquiera de los productos. Sin alterar sus principios fundacionales, Vizcaiganea amplía su gama de especies ganaderas y productos. En pocos meses abrirán un obrador y sala de despiece para comercializar productos cárnicos. En las antiguas instalaciones, en la antigua quesería, estamos en obras ahora para empezar con la actividad de elaboración de embutidos y de cárnicos. Es un pequeño obrador, una sala de despiece, esperamos ponerlo en marcha en un par de meses más o menos. Por un lado, para dar salida también a varios, pues también a los correos que tenemos, a nuestras propias terneras o terneros. Y por otro lado, también para poder dar servicio un poquito a la gente de la zona. Y en un futuro, esperemos no muy lejano, el siguiente paso, la siguiente pelea, un poquito, va a ser el tema del matadero. Que eso también es otra historia. Vizcaiganea representa un modelo ganadero sostenible y de cercanía. Pero también destaca por defender un método de trabajo en el que los socios ganan en calidad de vida, favoreciendo la incorporación de jóvenes al primer sector. La pasada semana, el sector agrario alabés, junto al Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, analizaron el ciclo de vida de sus explotaciones. Avere, Garland, Uaga y la Secretaría Técnica de Naker, abordaron con el proyecto GEN y Agro, el análisis de la huella ambiental de las explotaciones. Los objetivos del programa que hoy presentamos, GEN y Agro alabés, es conocer las emisiones de CO2 que tienen nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, y también valorar y cuantificar, mediante herramientas objetivas y contrastables, con soportes informáticos, cuál es la capacidad de captación que tienen nuestros suelos, capacidad muy importante de captación de carbono, para intentar realizar una agricultura y una ganadería mucho más sostenibles, tanto para el propio sector agrícola como para el conjunto de la sociedad. El sector primario y el sector ganadero, principalmente el primario, puede ser uno de los elementos clave para conseguir que Euskadi sea muy eficiente en la absorción de CO2, pudiendo dar más margen a otros sectores para que puedan emitir. Es decir, el sector primario absorbe CO2, netamente absorbe CO2. Queremos conseguir que haya más prácticas para que absorba más, pero, por ejemplo, todo el sector forestal que tenemos, las miles de hectáreas de arbolado que tenemos, el suelo con más materia orgánica tiene una capacidad de absorción de CO2 tan grande que hacen que nosotros realmente seamos netamente absorvedores, o ese es nuestro objetivo. Este proyecto es un proyecto piloto para saber cuál es el estado de situación en estos momentos y cuáles son aquellas prácticas agrarias y ganaderas que puedan hacer que podamos ser más eficientes. Por otra parte, el gobierno vasco mostró su apoyo al sector tradicional de panadería y pastelería con una campaña de promoción. Es un sector que, por diversas circunstancias, está viviendo una gran crisis. Los presidentes de pasteleros de los tres territorios y del gremio de panaderos tradicionales participaron en la presentación de la campaña. El poder tener unas ayudas específicas al sector, creemos que es importante, ¿no? Y hay muchos sectores de la cadena alimenticia, aquí, sobre todo con la gastronomía, que tenemos tan buena en Euskadi, que ya están recibiendo ayudas. Y, bueno, pues parece que nos ha tocado y sí, vemos muy positivo el futuro, la verdad. Bueno, lo que al final esperamos es que la gente entre a nuestras tiendas, que nos conozca, que valore lo que es hecho con el corazón, lo artesano, y que sepa entrar o que nos venga a visitar. Acompañada por el sector pesquero, la consejera Arantxa Tapia presentó en Ondarribi el sello Euscolabel para el verdel, capturado por barcos con artes de pesca tradicionales de Euskadi y con calidad contrastada. De esta manera se facilita a los consumidores diferenciar el verdel capturado por nuestra flota. Este sello no es otra cosa que un sello de garantía de procedencia y de garantía de calidad. De garantía de que es un producto fresco, que es un producto que se ha pescado con artes tradicionales por nuestros arantzales y que garantiza que, además, es una pesca bien realizada, una pesca sostenible. Y señalar que, bueno, como consumidores, consumidoras, pongamos en valor ese sello Euscolabel, esa garantía de calidad, esa garantía de procedencia, porque, además de comprar un producto de calidad, estaremos ayudando y estaremos poniendo en valor el trabajo de nuestros arantzales que salen a pescar en estos momentos en una situación, pues bueno, de trabajo que no es la más sencilla, que tiene su dureza y que, desde luego, nos traen a puerto ese producto de calidad, decíamos, y ese producto con una garantía de sostenibilidad. Este sello es una nueva herramienta para conseguir que el verdel llegue al mercado más valorizado, beneficiando a arantzales y consumidores. Las razas ganaderas autóctonas vascas son un rico patrimonio heredado de nuestros mayores. Algunas, como el ovino lacho y el vacuno pirenaico, han conseguido importantes censos debido a su rentabilidad económica. Sin embargo, otras se han visto relegadas a un segundo plano por la mecanización en las labores de los caseríos o por la entrada de razas foráneas más productivas. A pesar de ello, siguen siendo necesarias por su capacidad de adaptación al medio, por su papel imprescindible en la biodiversidad y por su estrecha relación con nuestras manifestaciones culturales. En Soporta, Pedro, Juanan y Merche pasean a cuatro magníficas hembras de raza villano de encartaciones. Nuestro patrimonio canino lo forman esta raza y Euskal Arzain Chacurrá en sus dos variedades, gorbea y lanas. El villano es utilizado por los ganaderos para capturar el ganado en los montes. La vaca monsina, para el trato con ella, se necesitaban estos perros porque en los montes no había carreteras, no había las estructuras que hay hoy y entonces los montes eran muy cerrados y se necesitaban los perros para coger las vacas. Luego ha venido ya otro tipo de manejo y demás. Bueno, pues estos ya no tienen la función que tenían. Hoy hay censados más de 450 animales. Hace menos de un siglo había muchos más, pero no estaba establecida una línea de trabajo hasta que en 1998 se creó la Asociación de Criadores. El gran trabajo de los criadores y el apoyo de la administración ha permitido que, entre otras cosas, se cuente con un programa informático para realizar los cruces. Se ha hecho un estudio informático para decir y sacar una, lo que es una plataforma de simulacro de cruces. Eso quiere decir que si yo tengo una perra que tengo en celo y quiero cubrir, tengo que meter los datos de la perra y del perro, primer punto, para saber si entre ellos hay una consanguinidad. Porque si hay algo de consanguinidad te va a salir un semáforo en rojo diciéndote que no debes de crucir y para evitar la consanguinidad en los perros, bueno, y en la mayoría de las razas es peligrosísima por el tema de enfermedades y demás. Te puede dar una negativa de no poder cubrir, uno, porque tienen consanguinidad, otro, porque no tienen la calificación. Si un perro no tiene la calificación, no sabemos qué cualidades tiene, entonces no puedes crucir. Y luego te da una información mediante el técnico de la asociación, qué tipo de perro tienes que cruzar. O sea, uno es la capa, hay que conservar la capa, hay que conservar una serie de características y mejora, como puede ser la estructura de la cabeza, como pueden ser las extremidades, hay muchas funciones que tienen que ser asesoradas por técnicos. Ahora, lo que más se está usando hay perros que se usan para caza, la caza del jabalí, hay perros que usan para lo que es guardián, como guardián del caserío, que es ideal para el guardián, es avisador, es dócil, como perro de compañía. Y luego tenemos cuatro perros, dos ya trabajando y otros, dos que están en vías de trabajar, en rescate. Tenemos otro que hace pastoreo, o sea, este es un perro que lo dediques a lo que lo dediques, te va a dar resultados porque es muy versátil, es, hace todo aquello que le puedas enseñar, porque es muy práctico. Juanan es la primera vez que tiene un ejemplar de esta raza, aunque su familia de archentales ya trabajaba con ellos. Por parte de madre el abuelo tenía ganado de monte y tenía varios perros de estos, y un poco conseguí la segura tradición, ¿no? Es un perro obediente, muy cariñoso, y bueno, es un perro, las características son muy buenas, es inteligente, es un perro muy, muy cariñoso, muy cuidador de su casa, muy familiar, potente, rápido, en el monte, da gusto verlo. Es un perro que tiene todos los requisitos para ser familiar, compañía, diversión, es un perro que te hace sentirte bien, es un perro que es seguro de sí mismo. Para los criadores es muy importante que el villano de encartaciones haya sido reconocido como patrimonio genético. Pedro nos ayuda a identificar un ejemplar de esta raza. Lo primero que tienes que ir mirando es la estructura general del animal, ¿no? O sea, primero, lo importante es la capa. Si esto tendría una capa en la cual tiene manchas blancas o unos colores que no sé, es mejor no seguir. La cabeza tiene que ser morro alargado. Es un perro de pecho ancho, muy ancho, los aplomos delantero son rectos hacia abajo, la cola muy importante cuando están en posición de esto, tipo off, siempre la vuelta, ¿no ves? Esta curva en posición normal tiene que tener la cola, un dato muy importante. Cola fina, no muy gruesa, cola muy fina. Luego, lo que es el dorsolumbar así recto, lo que es completamente recto, yo creo que es una obligación que tenemos de conservar las razas porque es un patrimonio cultural vasco. Y como tal, yo creo que tenemos la necesidad y la obligación de mantener nuestra raza, nuestra cultura. Pocos días después volvimos a citarnos con Pedro para conocer mejor otra raza ganadera autóctona en peligro de extinción, la polloca. Es junto al caballo de monte del País Vasco y al asno de encartaciones una de las razas equinas que necesitan recuperación. Parte de sus pollocas las encontramos a unos 600 metros de altura en el monte Betollo de Truzillo. Su rusticidad permite que vivan en libertad sin pasar por establos. Comparten espacio con otras razas autóctonas como el bovino monchino o animales salvajes. El paso de los jabalís es evidente en el pasto. Pedro visita regularmente los distintos lotes de pollocas distribuidos por los montes de Truzillos. Es el presidente de la asociación y nos ofrece datos del número de cabezas en pureza. Su uso era para labores agrícolas en los caseríos y por su pequeño tamaño en la minería para extraer vagonetas de mineral de las pequeñas galerías. Hoy los clubes hípicos son una de sus salidas. Primeramente se emplearon en las galerías de minas, se empleaban para el arrastre de las vagonetas, por su pequeño tamaño y que cabían por lo que son las galerías. Eso hace ya muchísimos años. Luego se empleaban en lo que son las labores de los caseríos, en algunos puntos para triar en las eras y demás. Luego ya claro, con todo el proceso de la mecanización, tractores y demás procesos y avances, pues bueno, fueron desechándose y echándolas a lo que es al monte. ¿Qué pasó ahí a las charlas en el monte? Pues que ahí se empezaron a cruzar con caballos de carne y entonces lo que es en sí la pureza de la raza se iba desvirtuando, o sea, era ya un cruce. Entonces ahí intervino lo que es la propia asociación, la diputación y se empezó a recuperar la raza en el año 88, 89, por ahí. Se empezó a recuperar haciendo una selección y haciendo una base de genealogías para estar, llegar al día que estamos hoy, pues que estamos con una pureza, lo que es en la federación, pues de unas 800, 900 cabezas en pureza. Es un animal que prácticamente no necesita atención y su facilidad de parto es otra característica de esta raza. Solo se estabulan durante unos pocos meses los animales destetados. Morfológicamente son fáciles de identificar, destacando su pequeña alzada. En el primer momento lo que primero te pega a la vista es la capa. La capa generalmente es castaña, o sea, perdón, negra, puede ir algo variable a castaño muy oscuro, muy oscuro, y eso es lo que primero que determina una potoca. Luego, pues iríamos a la alzada. La alzada de estos animales está entre 1,15 y 1,30. La cabeza siempre es un poquito, para lo que es el animal, algunas veces es un poquito de exceso, de grande. Las orejas son pequeñitas y se miran unas así entre otras, son muy movibles y pequeñitas mirándose. Los aplomos son rectos y muy fuertes, son las patas, las fuerzas que tienen y los rápidos que son para el animal que es, es por la huida, es para salvarse. Y la vista es, a una distancia que el humano no ve, ellos ven el movimiento. O sea, y eso es por controlar las presas. Gran parte de la sociedad desconoce la importancia de su presencia y la de otras razas en los montes. Son clave para la biodiversidad y para mantener limpios los montes y pastos. La polloca es un auténtico jardinero. Participan en una función de limpieza de los montes que pueden influir al tema de incendios y demás. Es una parte importante de la biodiversidad y yo creo que, en general, es una cadena. Es una cadena que está dentro de lo que es la biodiversidad y, por lo tanto, es necesaria que esté. Para que los ganaderos sigan conservando y recuperando estas razas, es muy importante facilitarles las tareas. La mejora en los accesos, abrevaderos o cercados para campañas sanitarias son acciones que se desarrollan desde hace años. Estamos en un corral, en un cierre, que está hecho a mano, está hecho por la asociación, en la cual ha participado la diputación. Y aquí se hace todo el manejo, el manejo de desparasitar, el manejo de destetar, aquí se hace todo. Antes no había estas ventajas. ¿Por qué? Pues porque era otra forma de trabajar. Y esto es a favor de la Diputación, que ha puesto con las agroambientales y ayudas directas a esto, pues ha hecho que esto se favorezca y otra parte del trabajo de los propios ganaderos, como es la asociación. El perro villano y la polloca se conservan y recuperan por el apoyo de las administraciones, pero sobre todo por el trabajo de un grupo de ganaderos que han seguido trabajando con razas que, en muchos casos, no son rentables. Sin embargo, conscientes de su valor patrimonial, han logrado que no se hayan extinguido, aunque aún queda mucha labor por hacer.